Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva jornada de Pymes para el Mundo, programa de exportar a Estados Unidos. En esta ocasión vinos a Chicago. Mi nombre es Sebastián Feinsilver, soy coordinador en la subsecretaría de la pequeña y mediana empresa del Ministerio de Economía. Voy a estar haciendo la moderación de esta jornada. Le damos la bienvenida a todos y todas. Y unas palabras de bienvenida nos dará Tomás Canosa, subsecretario de la pequeña y mediana empresa, Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo del Ministerio de Economía de la Nación. Hola Sebastián, muchísimas gracias por la invitación y tu palabra. Muchas gracias a Ramiro, a Beatriz. También aprovecho agradecerle y felicitar a todo el equipo de la subsecretaría. A vos Sebastián, a Pablo y a todo el equipo por este encuentro y por todos los otros que vienen impulsando para fortalecer y fomentar la agenda exportadora, articulando con Cancillería, con la agencia, de la que es una agenda sumamente importante y relevante. La subsecretaría, obviamente, que estamos a disposición para acompañarlos en esta agenda para promover las ventas de pymes argentinas a todo el mundo, en este caso específico a Chicago, a Estados Unidos. Así que, bueno, cuenten con todas las herramientas de la subsecretaría a disposición para acompañarlos en este desafío, que obviamente apuntamos a que les sirva a todas las pymes, a todas las empresas, y también que es una forma de contribuir al país, que es evidentemente lo que necesitamos, ampliar la cantidad de pymes exportadoras, y bueno, es un esfuerzo que se viene haciendo en las distintas áreas del sector público, para eso estamos articulando y trabajando codo a codo, en este caso con el Ministerio y con Cancillería, para fortalecer y comentar esta agenda. Así que cuenten con toda la subsecretaría pymes y la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo en general a disposición para acompañarlos en todo lo que haga falta en este desafío sumamente importante. Así que, bueno, muchísimas gracias también por la organización y la coordinación, y cuenten con nosotros en lo que necesiten. Así que, muchas gracias. Muchísimas gracias, Tomás. Este ciclo está desarrollado en conjunto con la Cancillería Argentina, como bien comentó Tomás. Tenemos a Ramiro Belloso, Director de Misiones Oficiales de la Subsecretaría de Promoción del Comercio de Inversiones, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Ramiro, bienvenido. Hola, buen día a todos. Muchas gracias por estar presentes a todas las empresas que hoy nos acompañan. Muchas gracias también al subsecretario Tomás Canosa, a Pablo Bercovich y a vos, Sebastián, por estas actividades que estamos armando en conjunto. La verdad es que pensamos desde aquí que estas actividades son muy buenas para desarrollar después actividades de promoción comercial en Estados Unidos, en particularmente en este caso en Chicago, con el sector del vino. Así que deseando que sea una jornada, un encuentro muy rico y ojalá que permita después generar acciones de las cuales esta Cancillería está planificando las próximas acciones de promoción comercial de 2023. Así que de surgir de estos encuentros, después interés por alguna misión o actividades de distinto tipo, las estaremos incorporando al plan de actividades 2023. Así que buen día para todos y muy buen seminario. Muchas gracias Ramiro. Muchas gracias a todos y todas nuevamente. Este ciclo, como bien comentaron, es parte de un proceso más macro que se llama Pymes para el mundo, donde trabajamos sectores y en relación a mercados específicos puntuales. En este caso, lo que es dentro de lo que es Estados Unidos, particularmente la región de Chicago, y está articulado junto con el consulado argentino en Chicago, con un ciclo más macro que venimos trabajando, en el cual dimos previamente una capacitación sobre exportación de alimentos y bebidas, y acá profundizaremos particularmente con el sector vinos. En lo que es la presentación institucional, nos acompaña Beatriz Vivas, consul argentina en Chicago, quien dará unas palabras de bienvenida también, y a su vez hará parte ya de la exposición. Bienvenida Beatriz. Hola, muchísimas gracias Sebastián. Bueno, gracias a todos, gracias a la Cancillería, Ramiro, a todos los funcionarios que han hecho este ciclo posible. Y bueno, básicamente mi intervención es darle la bienvenida a todas las pymes. Yo voy a hablar muy brevemente porque a continuación va a hablar una experta en el mercado de vinos, que es Verónica Caturia, de UOFA, y mi PowerPoint va a ser distribuido a todos los participantes, que tiene datos muy interesantes, como por ejemplo, los 15 productos más exportados de Argentina al Medio Oeste de Estados Unidos, donde el vino es el número uno. Y al mismo tiempo vamos a ver, tiene datos, por ejemplo, de las cantidades, tiene el lugar que ocupa Argentina como vino importado en Estados Unidos, en todo el país, y después respecto del Medio Oeste. Entonces eso es algo que se va a distribuir, no quiero tomarles tiempo a ustedes con datos, que son muy ricos, pero básicamente mi exposición va a hablar sobre líneas generales de cuáles son las tendencias que vemos en este sector, y en qué puede ayudar el consulado. Y en las tendencias hemos usado estudios de investigación, y de esos estudios de investigación hay cosas que son muy importantes, como para ver de qué manera se está recuperando el mercado de vinos después de la pandemia, de qué manera afecta el contexto global, de tensión internacional, y también de inflación creciente en todos lados, y bueno, Verónica va a hablar un poco como analizando seguramente cómo es, cómo hemos visto on-premises, off-premises, cómo eso está cambiando, cómo cambió radicalmente cuando la pandemia, y de qué manera resulta que es de una manera que nosotros, ahora paso a decir en qué ayudamos. Pablo Harstein es el jefe de la parte comercial de este consulado, tiene 15 años de experiencia, ha estudiado en Estados Unidos, tiene un máster de la Universidad de Illinois, y Romina Giffey trabaja hace muchos años, es un equipo muy profesional y que conoce muy bien el mercado. Entonces, mi mensaje es realmente contáctense con nosotros, nosotros tenemos una instrucción de promover las exportaciones, y tenemos un equipo que lo puede hacer, porque hace informes, porque está continuamente en contacto con contrapartes, con importadores, el mercado vino es un mercado muy regulado, hay que conocerlo bien, una cosa es importar, otra cosa es comercializar, otra cosa es distribuir, eso muchos de los que están en esta reunión ya lo saben, son todos comentarios muy generales, pero sí es cierto que es muy distinto el enfoque que va a tener una empresa que está tratando de penetrar el mercado en un plazo de un año, que una de 5 o una de 10. Y para eso es que ahí es donde la Cancillería y el consulado pueden ayudar. Nosotros participamos en ferias, en misiones comerciales, conocemos los comentarios que hacen a los gustos, porque la clave de todo está en adaptar nuestros productos al gusto del consumidor americano, como todo empresario que quiere penetrar un mercado, tiene que ver qué es lo que el consumidor está pidiendo. Así que muchas gracias por esta oportunidad, estamos a su disposición, en el chat están nuestros e-mails, y le doy la palabra a Verónica para que ya entremos en los detalles y los números y la letra chica, que es exactamente donde está el motivo de nuestro trabajo de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias Beatriz, muy buena la atribulación estratégica con el consulado. Ahí al final de esta exposición pasaremos los contactos, así pueden tener un contacto directo justamente con esa jurisprudencia. Cerramos de esta manera la apertura institucional, despedimos a las autoridades, Tomás Canosa, Pablo Bercovich, Ramiro Belloso, muchísimas gracias por estar. Beatriz Vivas, un placer justamente como siempre. Y seguimos con la parte técnica, como decía Viviana, tenemos realmente el lujo de tenerla, a Verónica Caturia. Ella es directora de PRONES Manager de UOFA para Estados Unidos y Canadá, gerente comercial de UOFA, tiene una amplísima experiencia en el sector. UOFA viene trabajando desde una forma muy articulada y muy estratégica, generando impacto en el sector de una manera contundente. Así que ella nos va a exponer el perfil del mercado del vino en esta región. Verónica, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, si me permiten un segundito, ahora voy a compartir mi pantalla con la presentación. Así que brevemente. Y mientras me preparo acá, les quiero indicar que por favor a cualquier momento me pueden hacer preguntas y si no las veo, Sebastián, te voy a pedir a vos que me ayudes con el manejo de preguntas que vienen por el chat. Sí, ahí les comentamos que están abiertas las preguntas en el chat. Está María Rosa Cataldi del equipo respondiendo. Cualquier consulta también después al final daremos los contactos de todos. Y al final de esta exposición dejaremos unos espacios para los intercambios puntuales, donde ahí acercaremos las preguntas para no interrumpirte, Verónica, sobre todo en tu exposición. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Tomo acá la presentación. Bueno, primeramente, acá les aclaro, la presentación está hecha en inglés, porque las estatísticas están, los gráficos están todo en inglés, pero bueno, estamos trabajando acá en este mercado, así que yo voy a traducir todo, pero si hay una inquietud, tranquilamente no se hagan problemas, que la información viene en inglés y yo presento en inglés. Pero la primera página sí la tengo en español y estamos hablando inicialmente de las tendencias y oportunidades para Argentina en Estados Unidos. Y sí me voy a focalizar un poquito más en Chicago, porque acá es donde estoy viviendo y trabajando, pero le quiero aclarar también que yo fui importadora por unos años, importando vinos franceses y estaba responsable por todo lo que es el centro del país. Y bueno, tengo conocimiento de ventas, además que de marketing, como lo ven hoy. Bueno, primero vamos a empezar con información que es importante, relevante para nosotros en el consumo de vino general. Siempre acá y siempre en el pasado, la gente se enfoca en quién está consumiendo el vino y siempre gira la persona más joven en Estados Unidos. Y es un problema, porque culturalmente en Estados Unidos la persona joven que puede tomar tiene la edad de 21 años. Pero este país es un país en donde uno no trabaja, no tiene plata, no tiene oportunidad de consumir vino. Así que cuando vemos esta estadística, ven que lo que es la persona más joven o menos de 21 años o 21 años, no está consumiendo el máximo del vino. La generación que está consumiendo el vino es los milenios y mi generación, la Generation X. Obviamente, ese es donde está el rango más fuerte de consumo. No quiere decir que no se puede apuntar a un Generation Z o uno más joven. Pero hay que tener en cuenta que esa persona no tiene la disposición financiera para poder hacer inversión o el gasto en el vino. Nada, este es un gráfico que lo sacamos de estudios que ya son publicados. Acá, lo que también es importante, como somos un país de Nuevo Mundo que consume vinos de Nuevo Mundo por varietal, y cuando digo eso es porque bordeos es por región, el mundo europeo es por región y no es por varietal. Pero Estados Unidos se consume mucho por varietal. Capaz que está de Malbec, pero puede ser que no saben que es de Argentina. Pero sí reconocen el varietal específicamente. Y esta información viene de un estudio. Y acá cuando quiero explicar que los estudios que vemos en cualquier parte del mundo son una guía y no la biblia. Es decir, este estudio precisamente, y por qué lo tengo en la pantalla, nos da una idea de lo que se consume lo que es el vino blanco y el vino tinto. Pero hay un error en lo que decimos consumo de vino tinto. Porque acá el estudio le hizo preguntas directas al consumidor diciendo qué varietal tomás. Y la mayor parte en el consumo del tinto dijo Merlot. Pero el Merlot no es el vino más vendido o el más consumido. Es el Cabernet. Pero por acá vemos que, aunque cambiamos de posición uno a dos, los varietales que consumen en Estados Unidos. Así que cuando las bodegas me dicen, Verónica, ¿qué te parece una buena verdad? Y yo digo, hay que ir además a una degustación y ver lo que pide el consumidor. No quiere decir que no hay oportunidades por otros varietales, pero es más complicado la entrada de este varietal. Si no es a un mercado nicho específico, la soberanía. Así que para tener en mente, nosotros consumimos básicamente los varietales. Son cinco típicamente que consumimos. Así que cinco o seis. Chardonnay es el primer blanco, Cabernet. El pino acá, que está en tercer posición, yo ya diría que segunda posición. Así que estos son los varietales que se consumen. Esta presentación la van a tener. Así que nada, si hay duda, por favor haga referencia a estas estadísticas. Que esto es un estudio que pagamos nosotros, ¿no? De Wofa. Otra parte importante para tener una perspectiva del mercado americano, porque todo es general. Acá vemos lo que es los varietales que se consumen y que están en crecimiento. Y lo que veo es muy importante es que estas estadísticas que salen de ZipSource, ZipSource es un reporte preciso que ellos captan las ventas actuales del vino. No es una pregunta al consumidor. Esto es basado a ventas en el mercado. Así que esto es más conclusivo, más directo, ¿no? Más honesto como información. Y lo que vemos acá es por la pantalla, es que hay categorías, y después las tengo por escrita, que están en crecimiento. Y vamos a hablar de eso brevemente. Pero con respecto a las ventas, y esto está cambiando, y yo digo de un mes atrás, diciendo la pandemia cambió mucho el comercio en Estados Unidos, diciendo que lo que empezó a crecer enormemente fue el consumo en casa, el consumo de restauración dio de baja enormemente. El consumo en ventas online subió increíblemente. Pero hoy, y quiero hacer, como decimos, un disclosure, es que tenemos el problemita de logísticas, el precio de logísticas dado a los problemas que están sucediendo en Rusia. El impacto global que afecta a lo que es la gasolina, todos los medios de energía, y nos afecta mucho la logística. Así que los precios hoy en día, que capaz que no vamos a hablar mucho hoy, hay mucha información que no vamos a hablar hoy, pero tengan en mente la situación económica, dado a la salida de la pandemia, el crecimiento de los precios de lo que es gasolina, petrolería, afecta mucho los gastos logísticos del vino. Eso no lo vamos a meter, pero tengan en cuenta que eso es un cambio que va a afectar las ventas en Estados Unidos hoy en día. ¿Y por qué? Porque aunque todo está en crecimiento, o estuvimos creciendo, estamos yendo a una categoría en donde la gente, y dado la inflación, no estamos bajando el consumo, estamos cambiando del precio del consumo. Es decir, que el consumidor, las tiendas, están consumiendo, vino un poquito más barato, aunque estamos típicamente a superior de 15 dólares. Estamos acá ya en un espacio dudoso hoy en día, y muy recientemente. Pero nada, esto dicho, el vino en sí es un producto muy estable, hace 40 años, poco importa si guerra, depresión, lo que sea, se consume el vino. Pero, ¿a qué precio? Eso va a ser el ajuste que vamos a ver ahora, hasta el fin del año. Yo había hablado, las ventas en línea es muy importante, es el cambio que sucedió por la pandemia, y es un cambio que queda, que Estados Unidos va a sobrepasar la China, lo que es comercio online, ¿no? Y tenemos una población muy inferior a la China. Pero es decir, nosotros estamos consumiendo mucho, comprando mucho, y lo que quiere decir para ustedes, que quieren trabajar en Estados Unidos con ventas de vinos, lo que es necesario, es trabajar con tiendas, que tienen representación en línea, que pueden vender en línea, porque no todos vamos a la tienda a comprar, aunque a mí, sí me gusta ir a la tienda a comprar, pero bueno, nada. Más preciso, y aunque está en inglés, no hay problema, porque los varietales se entienden en español, lo que está creciendo fuertemente hoy en día, es la categoría espumoso, no hablo de champagne, hablo espumoso, prosecco, cava, crema, todo aparte de champagne, porque champagne es otra categoría. Pero acá, porque el precio de champagne está muy alto, prosecco, lo que vemos acá, que el volumen está creciendo muy fuerte, el Sauvignon Blanc también, por acá, quiero decir un desafío, Nueva Zelandia, es el primero para Sauvignon Blanc en Estados Unidos, mentalmente, la guía, capaz, segundamente Chile, pero nada, es una categoría acá, que es muy importante, que está creciendo bastante. Otro sector que está creciendo son los tintos, nosotros consumimos muchos blends acá en Estados Unidos, Bordeaux Blanc, vamos a decir, pero hay oportunidad acá con nuestros blends argentinos, Cabernet, siempre también en crecimiento, y Merlot. Además de eso, tenemos todo lo que llamamos ready to drink, lo que está en lata, lo que está preparado, fácil a consumir, y también esto salió un poco más también de la pandemia, uno al restaurante podía ir a comprar la latita de, no sé, de alquiri o lo que sea, así que, o los hard salters, así que eso es una categoría también, que para, aunque hacen vinos, es algo que afecta a las ventas, porque es un substitute product, como decimos nosotros. También la tendencia, y esto se va a ver a largo plazo, y más aparte de Estados Unidos, en Europa, ¿no? Otro mercado muy importante, la tendencia del consumo de vino, de bajo alcohol. Además, todo lo que es eco-friendly, lo que es amable, lo que es sustentable, lo que está hecho con, nosotros decimos, social causes, la gente está mirando algo más altruisto, no quiere hacer daño, al mundo, vamos a decir, así que, es sustentable, usa, no sé, lo que sea, así que, pero esto lo estamos viendo, que está, es un, es un cambio global, que Europa es más presente, pero Estados Unidos está siguiendo acá, en lo que es, el consumo responsable, a través de la, de la producción responsable, ¿no? También vemos lo que, los tamaños más chicos de consumo, nada, son, son cambios que, están acá a largo plazo, que hay que, pensar si, si es posible hacer para una vida argentina o no, pero, vamos a enfocar ahora en el país, en general, porque todo el mundo piensa que, Estados Unidos es un país muy importante, pero es un, es un país dividido en 50 estados, con 50 leyes, 50 religiones, así que, no es fácil la penetrada, así que, cuando nosotros trabajamos en el mercado, o, Wofa trabaja en el mercado, trabajo en los mercados, clave, y porque, acá, los mercados claves para nosotros es, lo que, Chicago, o Illinois, acá, lo que es New York, New Jersey, y digo New Jersey, porque todo el mundo piensa New York, pero Nueva York, es un estado, que, son, un grupo de independientes, y no se vende vino, en, el supermercado, no, no es legal, así que, el estado al lado, tiene cadenas, de licor, o de vinos, así que, la gente de Nueva York, va a New Jersey, a comprar, así que, cuando decimos Nueva York, sí, 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 hay una restauración importante, hay tiendas importantes, pero no son cadenas, y el más short impacto, dicen cadenas, donde se va, yo hablo de cadenas, regional, no necesariamente nacional, pero son cadenas, otro mercado importante, para nosotros, Florida, Texas, y California, yo hablo California del Sur, porque California del Norte, tenemos lo que es, San Francisco, tenemos, Napa Valley, tenemos otro trabajo, vinicultura acá, en California, así que, cuando hablamos de Estados Unidos, son para ventas, sin embargo, para pymes, más precisamente, son los mercados principales, porque también tiene bajo barrera, de entrada, lo que vemos acá, y actualicé, Pablo, yo había pasado una presentación, pero actualicé un poquito, cambié una página, y agregué un sitio acá, porque acá, por cada estado, tiene su regulamentación, puede ser un mercado que es abierto, puede ser un estado, que es controlado por el estado, es decir, que como trabaja como un monopolio, y puede ser un estado, que es de franquiza, de franquiza, ellos son dueños de la marca, así que, ¿por qué, Chicago, o Illinois, Florida, Nueva York, Texas, y California? Porque tienen, también, hay más consumo, y barrera de entrada, mucho más accesible, que en otros estados, no quiere decir, que no se puede trabajar, en los estados acá, alrededor de Chicago, porque acá, hay mucha oportunidad, los que llamamos, secondary markets, porque por ejemplo, un estado como Minnesota, acá, es un estado, que tiene gente, con mucha plata, que tiene mucho, nosotros decimos, para, y hay un poder, de compra, muy importante, y hay menos competición, en producto, así que, aunque hablamos, en mercados principales, como Chicago, y hay tiendas, muy importantes, como Venice, que tienen 44 cuentas, sucursales, nada más, en este estado, esas son las cuentas, que son, para nosotros, las más importantes, pero, es decir que, no es decir, que no hay oportunidades, en los otros estados, que están, alrededor, de Illinois, ¿no? Pero, ¿por qué se complica, un poco el asunto, acá en Estados Unidos? Porque, como había hecho, son 50 estados, controlados, diferentemente, diferente, el estado de Illinois, por ejemplo, y Venice, es un ejemplo acá, uno puede, discriminar, en lo que es, precio, ahora, vamos al lado, Ohio, el gobierno, estatal, dice, no, 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 no se puede, discriminar en precio, es decir, si, vos compras una botella, o 50 cajones, te tengo que dar, el mismo precio, eso es en Ohio, así que, menos interesante, como bodega, en Illinois, o cuando uno trabaja con Venice, con 44 tiendas, el gobierno dice, no se impone, puede discriminar en precio, así que, esa es una ley, estatal, que afecta, estos dos, es algo, diferentemente, pero, entre las reglas estatales, hay también, reglas internas, de la cuenta, por ejemplo, en Venice, si uno quiere hacer, una degustación en tienda, no hay problema, se permite, en el estado de Texas, hay que pedir permiso, al estado, para hacer una degustación, en tienda, y están limitados, a cuatro botellas, por día, por marca, es un poquito más, es más complicado, que eso, pero para, en realidad, así que, pero, en el estado de Illinois, te pide la tienda, y dice, sí, puedes hacer una degustación, pero me tenés que comprar mi producto, así que, la serie de nivel, de intervención, regulación, y control, como había dicho, Beatriz, es complicada, pero, pero, hay que llegar, para, para reconocer, las reglas, no es muy difícil, si uno empieza, un estado por estado, así que, nada, lo estatal, es lo que, es más importante, cuando uno llega, a una idea, el interno, de Venice, ya está, un paso más avanzado, y en este momento, ya tiene, el distribuidor, y puede ayudar, con las reglas, y lo que pueden hacer, o no, así que nada, es muy complicado, además, y esto también, porque las bodegas, vienen, ay, puedes recomendar, un distribuidor, que puede trabajar, con nosotros, para las pymes, el peor, la peor decisión, que puede tomar una pyme, es ir con un grande, y por qué, los distribuidores, cuando hablamos de grandes, acá tenemos, el importador, que trae la marca, este importador, ya tiene una red, que existe, de distribución, así que, hay que pensar, cuando uno, está buscando, un importador, con quien está asociado, si hay un, un importador, como voy a dejar un nombre, un importador, como Frederick Wildman, ¿no? Él, está representado, o sea, tiene una, una red de distribución, que se llama, que trabaja con, Southern, Glaciers, Wine, and Spirits, ¿cuál es la problemática? Frederick Wildman, es un importador grande, así, quiere decir, ay, tiene un montón de contactos, tiene un montón de acceso, pero, Southern Glaciers, y vamos acá abajo, en la cajita, representa, en la categoría, americana, más de, mil, cien bodegas, americanas, eso no cuenta, lo que, lo que importan, así que, y no hablamos, etiquetas, así que, lo más grande, no es lo mejor, para una bodega, chica, así que, cuando uno está buscando, un importador, hay que tener, en mente, que ese importador, ya tiene una red, de distribución, así que, cuando uno busca a alguien, tiene que tomar, el paso adelante, para ver, si este importador, me conviene, porque no es, la idea, de tener importador, por tener importador, el importador, tiene que tener, una distribución, que es relevante, a la bodega, acá, hay mucha información, y yo, en el respecto, que lo que es, permisos, está todo escrito acá, no voy a hablar, de permisos, porque ya, no es mi expertise, pero acá, hago referencias, a cómo traer las botellas, cómo importar, legalmente, bueno, hacer llegar la botella, a Estados Unidos, ¿no? Eso, no es mi fortaleza, pero así, acá, está el proceso, indicado, y, y todos son links, así que, directamente, se puede bajar, además, y no lo compartí antes, tenemos un documento, y no sé, si el consulado tiene, lo voy a compartir, con el consulado de Chicago, no sé si nunca, lo compartí, y es cómo importar, a Estados Unidos, y está todo en español, pero es decir, todos los permisos, todo el trámite, se hace, en el sitio, del TTBC, que está en inglés, lamentablemente, así que, con buena suerte, tienen a alguien, que pueda ayudar, en la oficina, en las bodegas, allá. El consulado, siempre puede ayudar, después, quiero hacer dos comentarios, porque muy interesante, lo que estás diciendo, Heróica, no, después, después. Está bien, acá, porque siempre, en las presentaciones, la pregunta es, bueno, yo, lo único que quiero encontrar, es un importador, bueno, acá, los importadores, como indicado, están, como está todo controlado, por el gobierno, están listados, en el sitio, del gobierno, y estas links, actualizan, cuando ellos, actualizan la información, así que, es lo más a día, que van a tener ustedes, y acá, es una lista, en orden alfabética, por estado, ¿no? de Alaska, a California, y acá, es un listado, que le da información, sobre los posibles, importadores, en, en el, en ese estado, o en esa ciudad, el problema, con esto, es que le da información, que son, diciendo que, sabemos que son legal, están tramitados, tienen un permiso, pero no todos, tienen la información, básica, que requieren ustedes, que es un email, el correo electrónico, o un teléfono, estamos trabajando, efectivamente, una lista, la tenemos lista, para Chicago, esto salió, esta semana, Beatriz y Pablo, se las comparto con ustedes, porque recién la tuve, así que se la voy a compartir, y también, estamos trabajando, listado, para actualizarlo, con contactos, más directos, cuando es posible, en Nueva York, y California, así que una vez, que esos estén, vamos a compartir, todo con los consulados, para que tengan más acceso, ¿no? Pero, está acá, si uno quiere empezar, a investigar, lo que sea, es posible, ya empezar, en mente, a hacer una búsqueda, y esto, como decimos nosotros, es overwhelming, hay muchos, muchos datos, y bueno, nada, no son todos, buenos importadores, pero es un, un punto de parte, ¿no? Pero acá, es lo que, como vendedora, que es, es mi experiencia anterior, es lo que aprendí, es que, hay importadores, y mismo ahora, con las bodegas argentinas, que son chicas, o medianas, que tienen problemas, es que, capaz que lograron tener un importador, pero tienen el problema, que el importador, no le, no le presta atención, no le interesa, no tiene el mismo, eh, interés, que la bodega, y, y lo que es, más importante, de todo, es, antes de, firmar, con un importador, que parece fácil, es, saber realmente, lo que necesita la bodega, qué clase, de importador, necesita la bodega, qué clase, de distribución, necesita la bodega, tienen goles, alineados, tienen un plan, pueden dirigir el plan, pueden controlar el plan, como importador, lo que es importante, es poder manejar esa marca, esa bodega, y si no hay un plan, de venta, no hay un plan, de comunicación, no hay manera, de controlar las ventas, es decir, en qué cuenta, está mi botella, de vino, es un problema, así que la idea, de encontrar, importador, es, estrategia, antes de nada, y, por experiencia, y por las pobres bodegas, que tiene un importador, que me dicen, mi importador, no, me da bolilla, yo le digo, lo que es importante, es que, una vez que tienen importadores, que todavía, tienen que tener, pies, en el terreno, puts on the ground, decimos nosotros, y por qué, porque, quien tiene el mayor interés, es el importador, debería, porque es parte dueño, de la marca, en Estados Unidos, vamos a decir, pero, él tiene, otras marcas, que representa, y otras marcas, pueden tener, más dinero, para apoyar, así que, nunca niega, tener un importador, es el principio, y no es el final, una vez, que tiene importadores, es la, el punto de departe, para la bolilla, para trabajar, marchar, buscar puertas, en Estados Unidos, así que, algo, muy importante, cómo está el comercio acá, que es interesante, para que ustedes sepan, lo que es, e-commerce, e-commerce, es que, te puede, es todo directamente, electrónico, no tienen, edificio, porque siempre, todo tiene un aspecto, virtual, o acceso, pero, lo que es, e-commerce, es lo que se transmita, directamente, yo no tengo que salir, en casa, yo aprieto el botón, ordeno, y el producto, que me llega a casa, eso es, e-commerce, no, yo, no voy a ningún lugar, a buscarla, pero, también tenemos, el listado está acá, wine.com, es una cuenta nacional, muy importante, que, tiene, una representación enorme, de vinos, sería lindo, estar con ellos, pero también, hay que tener en cuenta, que, la idea, de e-commerce, es que uno, puede ordenar, hay otras tiendas, que no son, exactamente e-commerce, que tienen, lo que es, brick and mortar, que es la tienda, oficial, y, la habilidad, de comprar en línea, y esto, lo que llamamos, hybrid shortlist, cuentas como, bevmoles, binnies, 40 tiendas, estas son cadenas, importantes, que tienen, sucursales, bastante importante, nivel de volumen, que quiere decir, que, pueden vender, ahora, yo digo volumen, a un pime, pero, ¿qué quiero decir? es que, entre el volumen, hay, lo que llamamos, en binnies, por ejemplo, tenés categoría, A, B y C, ¿cuáles son las tiendas, más importantes? ¿Quiero las primeras 10, o las primeras 20? No tengo que estar en todas, y esa es la manera de pensar, que, si voy a jugar con el grande, no tengo el volumen, pero yo no quiero, todo el volumen en el grande, yo quiero, esta parte del grande, yo quiero 10 tiendas en binnies, que me circulan bien, ¿no? Así que, estas tiendas, lo que veo que es importante, del hybrid shortlist, es que, tienen, el edificio brick and mortar, como decimos, pero tienen ese aspecto digital, que uno puede hacer la transacción digitalmente, y la buscarla, o puede pagar para la entrega, o lo que sea, así que, muy importante, pero, ¿qué es el cambio más grande, que pasó por la pandemia? Que es, lo que llamamos el cuarto, porque tenemos tres, el importador, el distribuidor, y la tienda, hoy en día, el importador, el distribuidor, la tienda, y el, 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 el Grizzly, que nos hace la entrega, a casa, así que, hay como un cuarto jugador, en la cadena, para hacer el servicio de entrega, así que, mucho cambio, ahora, no quiero decir, este, el Grizzly, divino, y todo, son medios, son, no, no, son, son gente que hace el servicio, el Grizzly más importante, el Grizzly es un, un servicio de entrega, así que, ellos tienen una red, de tiendas, en donde pueden acceder, o pueden hacer la, generar la, la venta, ¿no? Así que, si uno no está en tienda, lo que es físicamente una tienda, no puede venderse, en lo que es, el Grizzly, por ejemplo, pero, eso es una manera que cambió, el sistema americano, se agregó, un cuarto sistema, a lo que ya era complicado, que era el, three tier system, y Instacart es otro acá, que es muy importante, que no sé por qué no está el dibujito, Instacart es otro servicio de entrega, que también puede ordenar vino, pero si no, el vino no está en tienda, no se puede ordenar, ¿no? y acá, pongo visualmente, cómo cambió, el sistema americano, normalmente, nacionalmente, el, el modelo, tradicional, del sistema, del three tier system, que era, obviamente, el importador, distribuidor, tienda, o la bodega, el distribuidor, y la tienda, cómo cambió, vis a vis, este, cuarto nivel, que es la persona, que hace la entrega a casa, así que vemos que hay muchos cambios en Estados Unidos, sabemos lo que se puede vender, sabemos a qué precio se puede vender, la problemática es conseguir un aliado, a través de un importador, que tiene las estrategias alineadas con la bodega, así que, otro nivel que cambió, que es muy importante, cuando uno no puede hacer, que creció mucho, con la pandemia, es lo que es direct to consumer, así que tenemos, hoy en día, la bodega de California, puede vender directamente, con permisos, todo legal, puede vender directamente al consumidor, Argentina, no puede jugar en ese rango, porque es ilegal, así que es otro desafío, que tenemos en el mercado, que hay un sistema, que le da un beneficio, una ventaja, a una bodega americana, que no le permite, actualizar a una bodega argentina, eso dicho, hay otras oportunidades, trabajar en directo, con, como se llama, Wine or Direct Model, y hay ambas cadenas que lo hacen, que es la tienda, que hace la relación, con la bodega, hacen la tienda, hace la orden, trabajan a través, de un clearinghouse, que decimos nosotros, y traen el producto, y se lo llevan a tienda, así que lo más cerca, que podemos llegar, como, unos argentinos, a la tienda, es en directo, con la tienda, a través, un proceso legal, logístico, que permite la venta, pero, ese nivel, que se hace en Argentina, que la bodega, que el consumidor, puede llamar a la bodega, para hacer entrega, no es posible, en este país, legalmente, y eso lo digo, porque, siempre hay alguien, que me pregunta, y no es legal, la manera, la manera más directa, es winery direct, no es consumer direct, así que, esas son las barreras, que tenemos que jugar nosotros, pero la primera barrera, la más importante, es el importador, y ahí está, Verónica, yo solamente quiero, antes de abrir, el espacio, a los participantes, quiero destacar, solo pocas cosas, digamos, la exposición, fue muy interesante, como siempre, muestra efectivamente, cuán sofisticado, y regulado, es el mercado, muchos de los participantes, ya deben saber, porque nosotros recibimos, muchísimas preguntas, trabajamos, también, trabajamos con Valeria, Barrios Aquino, que está con nosotros, y que tiene, más de 10 años de experiencia, o sea, tenemos un equipo, muy bueno, y, quería, destacar, el tema, de, por qué es interesante, el Midwest, por qué, es interesante, Chicago, que, lo hemos mencionado, es una zona, que tiene poder adquisitivo, es una zona, que permite, a las, al tamaño, de, 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 de las bodegas argentinas, de, hacer su test, de también, de los gustos, que eso es esencial, cómo adaptarnos, al gusto, del consumidor local, y eso es algo, que, que es importante, tener en cuenta, por qué, está creciendo, esta zona del Midwest, comparativamente, con la costa este, o con California, también, quiero, recordar, ese tema, que dijiste, bueno, nunca hemos visto, una disrupción tan grande, no nunca, pero digamos, que, estamos viendo, unos cambios, que no hemos visto, no sé, en los últimos 10 años, a nivel distribución, enormes, y a nivel producto, también, porque cambian los tamaños, el tema de precio, con la inflación, sacando todo lo que ya conocemos, es algo que todavía, está inestable, entonces, no podemos decir, dónde se va a estabilizar, pero es algo, que estamos siguiendo, muy atentamente, de hecho, es algo que, acá en la sección, con Pablo Jarsen, con Romina, lo hablamos todos los días, porque, vemos que es un mercado, que está todavía, está todavía, como ubicándose, y después de la pandemia, sufrió enormes cambios, el tema, de tener un plan, y en base a ese plan, elegir el socio, barra, importador, esas son preguntas, que nosotros, vemos, todo el tiempo, después, bueno, ya intervendrán, el resto de mis colegas, pero, quiero, quiero destacar eso, ver el tema, del Midwest, el tema, del consumidor local, el tema, de la inflación, y cómo podría llegar a afectar, porque si bien, es un producto estable, está, está moviéndose, también, como todo, y el importador, y el hecho, de que el consulado, la cancillería, el Ministerio de Economía, ayudan, pero, es muy importante, estar bien informados, entonces, las bodegas, tienen que leer esos links, en estas charlas, lo que hemos proveído, es muy buenos datos, hay que leerlos, hay que estudiarlos, porque ese trabajo, lo tiene que hacer la bodega, no hay forma que, nosotros lo podemos orientar, en muchísimas cosas, como en socios, pero, el trabajo de base, el conocerte a ti mismo, está en cargo de las bodegas. Y, si puedo agregar algo, Beatriz, si me permitís, también en el mercado, yo hablo de Vinis, porque es una tienda, que está, al lado nuestro, en realidad, nosotros vivimos en Chicago, al lado de Vinis, pero también en el mercado, están interesando al Midwest, porque no es saturado, ¿no? Un estado como Nueva York, hacer eventos, es muy complicado, ¿no? O eventos de vino, porque tienen mucha actividad, el Midwest, no está agotado, vamos a decir, porque, no hay tanta actividad, que se hace acá, así que es un mercado, más abierto, que los estados, que están costando, que tienen más, más tráfico, más ir, pero, la oportunidad en el centro del país, también, sobre el nivel de cadenas, y como dijo Beatriz, el nivel de plata, acá, el Midwest, es otra cultura, es una cultura, mucho más abierta, que la cultura, New York es, New York esa, ¿no? Así que, hay oportunidad acá, y, y nada, ahí tenemos, la regional de Costco, tenemos Whole Foods, tenemos Haskells, en Minnesota, tenemos Kroger's, también acá, así que, es como, hay, hay todos tipos de cuentas, que puede también, hacer llegar a, una PIMI, puede ser la restauración, de independientes, así que, tenemos, todo en el centro del país, y tenemos, también, en sí, en Illinois, Minnesota, Wisconsin, también, barreras, más baja de entrada, que nos permiten a vender, que es muy interesante, así que, nada, dejo ahí. Muchísimas gracias, Verónica, Beatriz, con también tus, tus aportes, excelente la presentación, Verónica, felicitaciones, la verdad, material de primera mano, y, la verdad, que WUFA, viene trabajando, muy bien, en, en promoción, en desarrollo, para el sector, ni hablar, es, una marca sectorial, que viene con una fuerza, que cambió la aguja, la verdad, la movió la aguja, en, en lo que es, las exportaciones de vino, y para cerrar esta jornada, nos acompaña, Leandro Lowi, él, es director de exportaciones, de familia Zucardi, nos va, a, contar la experiencia, de una pyme local, y cómo fue su desarrollo, para el mercado estadounidense. Leandro. Hola, buenas tardes a todos, eh, bueno, gracias por, por la invitación, y bueno, me adhiero a, a que la presentación de Verónica, fue, fue muy buena, y muy completa, este, también quería agregar unas cosas, sobre esa, cuando, Verónica decía muy claro, y Beatriz también lo reforzó, de que primero, uno hay que tener un plan, y después salir a buscar el importador, para ver cuál sería el, el match, eh, que necesitamos, me imagino la pregunta se hace todo el mundo, bueno, y, y, y qué puedo tomar de referencia, para ver si ese es el importador correcto, o no. Muchas veces, analizar, eh, con solo analizar el porfolio, de ese importador, más allá de la parte de la distribución, que mencionaba Verónica, que es muy importante, para saber dónde vamos a caer, en la distribución, en los distintos estados, analizar el porfolio de ese importador, ver cuáles son las bodegas, y marcas, de otros, de otros países, y ver si nuestra bodega, puede machear con eso, porque, la realidad es que el importador, no va a salir, eh, a vender solamente nuestra bodega, va a salir a vender, todo su porfolio, este, entonces, ver si vamos a tener lugar, ahí, eh, no sé, para una, una bodega chiquita, ir a un importador, donde ya tiene, diez bodegas argentinas, no sé si es el mejor lugar, para empezar, o por ahí sí, no sé, hay que verlo, pero por ahí ir a un importador, donde no tiene ninguna Argentina, está haciendo su primer, eh, paso, y vemos que por ahí, el foco tampoco, va a ser el mismo, porque va a estar muy dedicado, a vender vinos de Francia, y lo más probable, es que no nos den mucha, mucha importancia, entonces eso, es un tema súper importante, también analizarlo, eh, con respecto a la experiencia, de familia Zucardi, bueno, ustedes saben, esta es una empresa, que ya hace mucho tiempo, que exporta a Estados Unidos, este, más de 25 años, de hecho cumplimos 25 años, el año pasado, con nuestro importador, siempre hemos estado con el mismo, desde que iniciamos, es Wine Cellars, que está, está, en Chicago, también en Illinois, el headquarters, este, una empresa familiar, eh, muy chiquitita, que ha ido creciendo con el tiempo, y, y lo principal que puedo decir, que cuando se eligió ese importador, y por qué lo seguimos eligiendo, año tras año, es porque hay muchas cosas en común, entre las dos empresas, entre familia Zucardi, y Wine Cellars, sobre todo, empresas familiares, este, con personas de la familia, eh, manejando la empresa, y eso a nosotros, particularmente, nos hace sentir muy cómodos, eso también es importante, porque, eh, cuando uno sale a los mercados, y, y en este caso, Estados Unidos, que es, el mercado principal, para Argentina, y en el caso nuestro, también lo es para la familia Zucardi, el mercado de destino de exportaciones, eh, sentirse cómodo, es fundamental, y cuando digo cómodo, digo, comercialmente, que te paguen, eh, que cumplan los acuerdos, que hagamos un programa, y lo llevamos adelante, que la inversión que hacemos en marketing, se aporte donde, donde queremos, y no en otro lado, y también sentirse cómodo, de que, te den un lugar, te, te organizen buenas agendas, cuando visitas al mercado, te, te colaboren con información, logística, etcétera, bueno, todo eso hace que uno se sienta cómodo, y es súper importante, porque lo más probable, que ese destino, y ese importador, sea un diálogo de día a día, cuando andamos creciendo, eh, como decía, nosotros empezamos hace 25 años, eh, mucho, yo voy a hablar de los últimos 10, eh, que, bueno, o un poquito más, 12, 15, digamos 15 años, que es cuando a mí me tocó, en este tema, Estados Unidos ya era, un principal importador, o sea, el principal destino de exportaciones, de vino argentino, no lo era para familia Zucardi, y nosotros nos dimos cuenta, de que teníamos que cambiar, un poco la estrategia, eh, no sabíamos cuál era ese cambio, si era cambiar de importador, cambiar, bueno, empezamos a ver, lo primero que hicimos fue, estar más tiempo en el mercado, y ahí fue cuando apareció yo, que dijimos, bueno, vamos a poner una persona, que se va a dedicar exclusivamente, al mercado de Estados Unidos, yo me acuerdo, los primeros dos años, eh, trabajando en ese mercado, vivía más tiempo allá, que acá, y tal y así, que después me terminé mudando, a Estados Unidos, y viví 10 años allá, y bueno, ahora estoy de vuelta, en la Argentina, pero, con esto, eh, no digo que todas las bodegas, van a tener la posibilidad, de tener una persona, viviendo en Estados Unidos, pero, lo que quiero marcar, es que, los mercados, hay que estar, y un mercado, como Estados Unidos, hay que estar, o sea, no, no podemos pretender, de que el importador, o el distribuidor, haga todo el trabajo, porque no va a pasar, no va a pasar, hay que, hay que invertir en viajes, hay que, tratar de traer gente, a que conozca nuestro proyecto, que venga a Argentina, Wines of Argentina, es una buena fuente, para ese tipo de cosas, hay un montón de programas, que, de la Cancillería, del, de distintos lugares, que se pueden utilizar, cuando nuestro budget, no es tan, no es tanto, y después, bueno, sí, hay que animarse, a viajar, a recorrer, este, Estados Unidos, un mercado, donde hay que ir a visitar, las cuentas, donde, donde te valoran eso, eh, una cosa importante, que decía Verónica, también, si solamente queremos vender vino, en New York, lo más probable es que nos vaya mal, este, New York está saturado de eventos, obviamente, queremos estar en New York, y queremos estar en los principales mercados, porque es donde se construyen las marcas, pero capaz que haga una visita a Ohio, y mi impacto, es muchísimo más dor, porque, no los van a visitar tanto, entonces, bueno, que va a tener una persona, de Argentina, a visitar, y que salga un día, con un vendedor, y que recorra 10 cuentas en un día, visitando restaurantes, Wine Store, lo que sea, bueno, te aseguro que ese día, vendiste, y cuando el importador, el distribuidor, vea que vos lo estás ayudando, y que ese, el vendedor ese día, puso X cantidad de órdenes, no solamente vos, vas a ver tus órdenes, porque después te van a ordenar más vino, sino que vas a, vas a empezar a ver, cómo te empiezan a dar más, más bola, más bolilla, y dices, che, ¿cuándo puedes venir al mercado? Porque te voy a organizar un, un wine dinner, o te voy a organizar tal visita, bueno, es una pelota que hay que ir construyéndola, pero tiene que partir de, de nosotros, sino, imagínense que los importadores, distribuidores, tienen porfolios tan grandes, así tipo, lo que era ante la guía de teléfono, que, ¿por qué nos van a dar importancia a nosotros, que somos chiquititos? Que además somos Argentina, que todavía, estamos peleando un lugar, en el consumo de vino, o sea, el Malbec es conocido, bueno, todo lo que estuvimos hablando recién en la presentación, es verdad, pero todavía somos chicos, comparado con, los grandes productores de, de vino, ¿no? Francia, Italia, España, etcétera, y también la competencia local. En el caso nuestro, bueno, ese avance, o esa apuesta al mercado, de tener una persona viviendo allá, y generar, bueno, nos permitió, crecer exponencialmente, durante muchos años, crecimos, dos dígitos, este, y bueno, pasamos, desde exportar, bueno, se, me acuerdo, por ejemplo, en el 2008, un millón de dólares, que era nuestra, nuestra facturación de Estados Unidos, este, a ir creciendo año tras año, y estar hoy, en, por arriba de los 10 millones, este, lo cual, bueno, es un volumen súper interesante, y otra cosa importante, del mercado de Estados Unidos, es el precio promedio, es un mercado, en donde la gente, paga por el vino, o sea, la gente, hay que ver la situación económica actual, bueno, muchas cosas pueden cambiar, pero, en general, la gente está dispuesta a pagar, mucho más que en otros mercados, muchísimo más, entonces, yo, si hoy veo, el, cómo está, en los mercados, de familia Zucardi, Estados Unidos, no solamente es el mejor, el mercado número uno, en cuanto a volumen y facturación, sino que es, está en el top 3, de precio promedio por caja, que obviamente, eso es básico, cuanto más ador sea, nuestro precio promedio, nuestro mix, es más rentable, nuestra operación, entonces, eso también es importante, porque, a veces, esos son los mercados, que hay que priorizar, porque, otros mercados, te pueden dar mucho volumen, te pueden dar otras cosas, pero cuando empiezas a jugar, con un precio promedio, muy bajo, las cosas, te pueden complicar, básicamente, lo que hablábamos, del Midwest, bueno, estaba muy claro, lo que dijo Verónica, cuáles son los principales, estados, con mayor consumo, o más abiertos a Argentina, las dos costas, este, y algunos otros mercados, pero sí, el Midwest, definitivamente, es un mercado, abierto, no saturado, y, y importante, porque, no solamente tenés, estas cadenas de, de, de retail locales, como puede ser el caso de Vinny, sino tenés nacionales, como Whole Foods, Costco, hay muchas oportunidades, y después tenés, innumerables, este, wine shop, que, que bueno, que por ahí, son el lugar donde hay que ir, y ni hablar los restaurantes, que es donde vas a construir la marca, es difícil llegar a los grandes, retailers, tan rápido, o sea, lleva, lleva tiempo, se los digo por experiencia, nos llevó muchísimo tiempo a nosotros, vender en Costco, en Whole Foods, y vender, me refiero no a un in and out, sino a estar en forma constante, hoy lo hacemos, pero bueno, ha sido todo un proceso, este, no sé si hay alguna pregunta puntual, que, que quieran hacerme, por ahí, algunos de los expositores, me ayuda, a ir para algún tema específico, estuvo muy bien, Leonardo, la verdad que, Leandro, perdón, este, la experiencia, y estos puntos, que planteás, de cómo pensar la inteligencia comercial, y el desarrollo de mercados, clave, en principio, no hay preguntas, desde el chat, por el momento, invitamos a todos, y todas, que, acerquen, que aprovechen, estos expositores de lujo, realmente, que, muy gentilmente, están trayendo, información de primera mano, ahí, si quieren, este, por mi lado, les, les pregunto, a vos, Leandro, a Verónica, también, comparativamente, la diferencia, si hay una estrategia, sectorial, si es una, o sea, en relación a las distintas regiones, en comparación, por ejemplo, con, cómo trabajan, con el Middle West, o con, la costa atlántica, o pacífica, si hay, si hay diferencias dentro del sector vino, concretos más, o sea, que, estamos enfocándonos en Chicago. No, generalmente no, pero también va a depender mucho, de cómo sea tu estructura de distribución, hay, hay distintos casos, ustedes saben, de que en Estados Unidos, tenemos el Retail Distribution, este, donde tenemos un importador, de ahí vamos al distribuidor, y de ahí vendemos al, al retailer. Hay casos de bodegas, como el nuestro, como el de Familia Zucardi, que tenemos un importador nacional, entonces nuestra estrategia, nuestra estrategia es nacional, este, y donde, por ciertas cosas que han pasado, en el último tiempo, que ha habido una concentración, de algunos distribuidores, muchos grandes distribuidores, han comprado distribuidores más pequeños, o medianos, a nosotros nos pasa de que, en varios lugares, por ejemplo, en las dos costas, estamos con el mismo distribuidor, con la misma empresa, entonces sería muy difícil, tener una estrategia diferente, ¿a qué me refiero a estrategia? El portfolio, los vinos, el tipo de precios, los precios que ponemos, acuerdos comerciales, etcétera. Hay otros modelos, que también funcionan, y sobre todo, funciona mucho, en los primeros pasos, en pequeños importadores, que es tener un importador regional, no todos los importadores, tienen cobertura nacional, y hay algunos, que están enfocados, hay importadores regionales, no sé, un importador, que puede estar, regionalmente enfocado, en todo lo que es, el Midwest, otro que puede estar, en California, otro que puede estar, en Florida, Texas, lo que sea, o dos o tres estados chiquitos, también es una opción, para analizar, y ahí sí, yo me concentro, con un importador, donde tiene una región, y los distribuidores, y por ahí tengo, otro importador, en otro lado, donde puedo tener, otros acuerdos, o otra estrategia, eso hay que tratar, de pensarlo, desde un inicio, porque, después con el correr del tiempo, es difícil los cambios, son muy frustrantes, irse de una empresa, ir a otra, la marca sufre, y una cosa que, que siempre yo digo, es que los mercados, uno no entra y sale, el mercado cuando quiere, el mercado tiene reglas, y uno tiene que saber, interpretarlas, entonces, no es porque hoy, bueno, hoy el dólar, me conviene, exporto, y le pongo todas las fichas, mañana no, me dedico al mercado interno, porque, no me conviene exportar, y después vuelvo, no, no, pues no va a pasar, o sea, te fuiste del mercado, y te va a costar años, volver, y esto es, mucha perseverancia, entonces, es muy frustrante, los cambios de importadores, de distribuidores, que a veces, inevitablemente pasan, porque vos estás con un importador, que tiene distribuidores, y de repente, el importador te dice, che, mira, cambiamos el distribuidor de, tal, de Chicago, de Illinois, porque no nos paga, porque lo que sea, bueno, no tenés opción, pero, pero, las marcas sufren, eso, se sufre mucho, y además, también hay que tenerlo considerado, en base a las, barreras de salida, de entrada a salida, que mencionaba Verónica, los, franchise state, que uno no se puede ir, cuando quiere, este, bueno, mercados más monopólicos, una vez que entraste, ya te quedaste ahí, entonces, esa definición, de con quién voy a estar, sobre todo, en esos estados, es importante, desde el principio, pensarla a largo plazo, creo que hay una pregunta, no sé si Verónica, querés complementar, es muy buena, sí, y es más para decir, porque el punto que hizo Leandro, sobre, la distribución, la importación, lo único, la estrategia, que traslada estados, es si uno trabaja, y me clarificas Leandro, si le hago, si uno trabaja una cadena, y diciendo, puedo hacer, y hablo de precio, una cadena como Costco, en toda la región, se puede capaz llegar a un precio, para toda la cadena de Costco, pero el estado de Ohio, capaz que puede haber una excepción, porque las leyes estatales, nos dicen que no se puede hacer algo, pero así que, con respecto a estrategia, no es necesariamente estrategia de marca, o de nivel de, pero si es una estrategia de precio, capaz que eso está dictado por leyes, eso es lo único que quiero aclarar, que a veces uno puede trabajar, en un nivel nacional, y en eso, tiene que trabajar, a nivel de precio, estatal, pero es menos estrategia de marca, es más, reglas que tenemos que seguir, como marca. Adaptarse totalmente, y ahí aprovecho, para traerles una pregunta, de Ángela Molina, ella por un lado, pregunta, los varietales que más se venden, que ya Verónica lo contó, que el Merlot, creo que es el principal, o sea, el Cabernet es el que más, la gente define, pero en verdad es el Merlot, ¿no? No, al revés, es al revés, es el Merlot, pero es Cabernet, sí, sí, sí. Bueno, ahí acercaremos después, Ángela, escribinos, por mail, exportarrobaproducción, y te acercamos la presentación, que fue muy buena, y una pregunta, en relación a estas limitantes, entre comillas, o diferencias por estado, que ella consulta, para todo el plantel, es, ¿cuáles consideran, que son las principales barreras, para trabajar, a la hora del desarrollo, de la exportación? Hablando, en general, Estados Unidos, te digo, particularmente, creo que no es un país, muy complicado para ingresar, no hay muchas barreras, el país vecino, Canadá, estamos hablando de, de 100 a 1, en cuanto a barreras, y dificultades del mercado, un mercado bastante abierto, este, donde hay ciertas leyes, que hay que cumplir, pero no veo que hayan barreras, realmente, este, no quisiera mencionar una barrera, porque creo que no, que para nada, es un mercado súper potable, para exportar, con respecto a, y vuelvo a la pregunta anterior, el tema de las, de los varietales, que ahí está la pregunta, está, lo que exponía Verónica, está bien, pero también después hay que ver, qué es lo que uno puede ofrecer, porque que el, no sé, que el merlot sea la variedad más consumida, no quiere decir que la gente va a tomar, un merlot de Argentina, como probable que no lo va a pasar, entonces, bueno, nosotros como bodegas argentinas, tenemos que promocionar los fuertes nuestros, Cabernet Sauvignon, sin duda, es una buena variedad, porque se da bien en todos lados, pero nosotros tenemos que insistir con el Malbec, y tenemos que insistir con la, con la diversidad que ofrece Argentina, y que nos va a dar un lugar, o sea, es muy difícil de que en un, en un, en una, en un wine list, en una lista de vino de un restaurante, a de un merlot de Argentina, sería una casualidad, entonces, no, no tratemos de ir, porque el mercado va a consumir su avenión Blanc, nosotros vamos a ir detrás del Sauvignon Blanc, y no, porque el Sauvignon Blanc que se consume es el de, de Nueva Zelanda, el de Francia, y después, por ahí, Argentina tendrá alguna oportunidad, porque justo hoy, está muy caro el vino que viene de Francia, y entonces, por ahí alguno te da una oportunidad, pero no va a ser nuestro fuerte nunca, y en cuanto al rango de precios, yo creo que hoy, Estados Unidos ha hecho un trade up, o sea, hay un consumo un poquito más alto de lo que era antes, antes siempre nos peleábamos por el, estar en ese sweet spot, que era el 999 retail, hoy, el consumidor ya entiende que por, abajo de los 10 dólares, la calidad del vino que va a recibir, no es tan buena, o sea, esos precios se han ido para arriba, por la inflación, por todos los costos de transporte, por todo lo que implica, entonces yo creo que hoy, estamos más en, alrededor de los 15 dólares, como la parte potencial, y donde Argentina puede hacer una buena diferencia, porque, la relación precio calidad, en esos niveles de vinos, es superior, a cualquier parte del mundo, sin duda. Bueno, excelente, si les parece, no sé, ¿querías comentar algo más? No, como barreras, ahí estaba pensando, hoy por ejemplo, tenés un problema con el euro, o sea, el euro, bajó muchísimo, entonces, bueno, nuestros competidores, de Europa, son mucho más, este, competitivos, en los mercados, sobre todo en Estados Unidos, entonces eso puede ser hoy, una barrera, que te, que te esté, digamos, limitando, en algunos, potenciales negocios, pero, pero eso es, digamos, es algo que puede variar, permanentemente, así que. Buenísimo, bueno, si les parecen, muy claras, y muy buenas las exposiciones, muchísimas gracias, a todos y todas, si les parece, demos cierre, por hoy esta jornada, están todos los contactos, para cualquier consulta, que tengan, a la, a la internacionalización, PYME, Secretaría, de la pequeña y mediana empresa, exportar o a producción, a la dirección de misiones oficiales, al consulado argentino, en Chicago, particularmente, si quieren, un vínculo, con el consulado, y a UOFA, mediante Verónica, muy gentil, Verónica, realmente, de tu exposición, excelente, muy gentil, Leandro, agradecemos, a todos y todas, por estar, hasta el final, a Tomás Canosa, subsecretario, de la pequeña y mediana empresa, Ramiro Belloso, director de misiones oficiales, a Beatriz Vivas, la consul general, de Argentina, en Chicago, a Verónica, Caturia, manager de UOFA, para Estados Unidos y Canadá, a Leandro Lowy, director de exportaciones, de familia Azucardi, muchísimas gracias, realmente, por estar aquí, lo mismo, a quienes participaron, indirectamente, de esta jornada, Pablo Herstein, no tan indirectamente, en verdad, él generó mucho, de este contenido, agregado comercial, en el consulado, a Valeria Barrios Aquino, del Consejo Público Privado, para el sector vino, el trabajo, el trabajo articulado, entre lo que es, promoción, y desarrollo productivo, lo vemos totalmente estratégico, cuenten con nosotros, para lo que necesitan, este ciclo sigue, vamos a seguir trabajando, con distintos mercados, de hecho, el día de mañana, tenemos una charla, sobre la región de Xi'anxi, en China, y para Estados Unidos, seguiremos con otros sectores, no hace falta, que se vuelvan a inscribir, es el mismo link de inscripción, y ahí los esperamos, Muchísimas gracias, a todos y todas, a luego, estamos a disposición, Muchas gracias, a disposición, Muchas gracias, buenas tardes, buenas tardes, Gracias.